... Muy buenas tardes, en unos instantes conocemos los efectos y conocemos más detalles de la borrasca KIR que han escuchado mucha precaución en la tarde de hoy y a lo largo del programa iremos desvelando más detalles de esta borrasca anteriormente conocida como Huracán. Y vamos a saludar ya a María del Bueyo, concejala de Cultura de Albelda de Irego, a bienvenida. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Encantada de venir. De aniversario, ¿no? Podemos decir, de cumpleaños. Pues sí, empezamos. 1.100 años ya desde que se creó el monasterio San Martín de Albelda, uno de los más importantes de aquella época, de hace 1.100 años, en el 1994, hace 1.100 años, como decimos, con mucha historia, mucha cultura. Y es cierto que, bueno, ha ido pasando el tiempo y lo hemos dejado en el olvido. Pues al final es que, a ver, en la memoria de los albeldenses no está en el olvido. Lo que ocurre es que, claro, cuando no tienes ningún vestigio y no tienes ningún resto arqueológico, bueno, pues al final son cosas que sí que pueden caer en el olvido, ¿no? Pero, claro, ahí estamos junto con la Asociación Cultural para la Historia y demás, con el resto de asociaciones del pueblo, pero principalmente con la Asociación Cultural para la Historia y el apoyo también del gobierno de La Rioja, bueno, pues para poder darle un pequeño impulso a lo que ha sido y lo que quiere ser, bueno, pues lo que sea, continuar con la historia de Albelda. Se creó en el año 924, se convirtió en un centro cultural, sin duda, de primer orden. Estuvieron también hasta 200 monjes, que en esos años, claro, eran muchos monjes en un monasterio. Claro, a ver, realmente, a ver, exactamente no sé si llegaron a ser 200 monjes, pero sí que es cierto que era un número muy elevado, ¿no? Entonces, claro, sí que es cierto que el monasterio estaba situado en un lugar, bueno, estratégico, ¿no? Digámoslo para lo que era entonces la época. Era un lugar de paso, era un lugar de la época, de la zona de batallas y al final yo creo que también ese motivo, la zona, la situación geográfica, bueno, pues claro, también es cierto que la duración, lo que es la duración de un monasterio, pues fue poca, porque claro, en Albelda, pues claro, lo que hemos dicho, no existe, no existe ningún muro, bueno, que podamos decir que en aquella época, pues que sí, pero claro, lo que sí que quedan son los restos escritos, de que en aquella época existió un monasterio en Albelda en el que se escribieron grandes manuscritos, entre ellos los que tenemos el codice albeldense, uno de ellos. Y uno de los más importantes también. Sí, desde luego, el codice verdadero, el real, el original, está en el Escorial, está en la biblioteca del monasterio del Escorial. En el ayuntamiento podemos contar con un facsímil y claro, y bueno, y hay varios facsímiles de nuestro codice, bueno, pues en varios lugares, bien a nivel particular, bien a nivel empresarial y demás, que lo mantienen y lo recogen. Es una obra, bueno, pues fundamental de esa época, que además recopila textos históricos de derecho canónico y civil y que fue, bueno, pues determinante en aquellos años y luego también a la hora de estudiar esa época. Sí, es que además es increíble, ¿no? Porque, a ver, yo en un principio, a ver, como albeldense, ¿no? Sí que sientes el codice albeldense como algo propio, pero claro, yo no soy experta en historia, pero desde que estamos así con el tema que hay que promocionarlo, pues vas leyendo poquito a poco diferentes artículos y vas viendo qué colores utilizaban, o sea, los textos, los propios dibujos y claro, y una de las cosas más llamativas dentro del codice es que aparece la primera vez en la que aparecen escritos los números que conocemos hoy en día y es la primera vez que aparecieron de forma escrita en un codice y fue en el albeldense. Y fue en el de albelda, pues mira, nos quedamos con eso. Bueno, ahora sí, vamos a conocer las diferentes iniciativas y actividades que vais a llevar a cabo en el municipio para dar también a conocer a los demás este monasterio San Martín de Albelda. Pues este viernes, pues con motivo con lo que estábamos comentando, pues bueno, habíamos pensado en un principio hacer lo que es la inauguración al aire libre en lo que conocemos en Albelda como la Plaza del Mirador, que allí es donde geográficamente estaba situado al monasterio. Pero claro, con las inclemencias del tiempo tenemos que ir a asegurar un poquito y entonces pues hemos trasladado todo a la iglesia de San Martín. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Llevamos un año trabajando un vídeo en el que con una duración, pues unos ocho minutillos o así, bueno, pues nos haga una breve explicación de cómo se fundó, cómo fue el monasterio en aquella época, que se escribió donde vivían los monjes, ¿no? Un poquito y claro, queremos presentar ese vídeo promocional y luego aparte, bueno, pues tenemos que agradecer, bueno, pues que va a ser un acto bastante, un acto del pueblo, ¿no? Porque al final, pues contamos con la colaboración de la Corea Nuestra Señora de Bueyo, que se han preparado varios temas en canto gregoriano y luego, bueno, pues con el colegio, porque unos varios niños, más o menos van a ver representación de los niños del cole, ¿no? Dos niños de cada curso, pues van a hacer una pequeña representación leyendo una frase emblemática que tienen que decir cómo fue la historia. Entonces, en doce oraciones van a decir ellos, más o menos, van a contar la historia del Códice y luego, bueno, pues bien, contaremos con varias autoridades y agradeceremos, bueno, pues a todos la colaboración que vamos teniendo de todos para poder fomentar. Y luego también una de las cosas muy importantes es que queremos presentar también a todo el pueblo la rehabilitación del Escriptorium Rupestre, ¿no? Porque en Albelda nosotros conocemos, las grandes montañas que tenemos nosotros son como la Peña, la Peña y la otra Peña 2, digámoslo así, es el Escriptorium. Entonces, la Asociación para la Historia, pues lleva mucho tiempo trabajando en este proyecto y es cierto que, claro, las antiguas bodegas de personas particulares, los antiguos boticones de los pueblos de siempre, han dado la casualidad que es un Escriptorium Rupestre. Entonces, bueno, pues a través de unas ayudas de fondos europeos y el gobierno de La Rioja, pues vamos a comenzar a llevar a cabo una rehabilitación. Oye, pues muchas actividades en el frente tenemos en el municipio. La verdad es que no paramos. Interesante lo que comentabas, bueno, de que los niños también van a estar presentes en estas actividades. Al final yo creo que es necesario y sobre todo importante, bueno, pues contarles la historia del pueblo donde viven. Sí, es que yo creo que es muy importante que los niños del pueblo sepan, a ver, sí que son de Albelda, pero simplemente que sepan un poco también de la historia del pueblo, qué raíces tienen y que, claro, que en su día yo creo que es muy importante, para que sepas tú quién eres, saber de dónde vienes y en qué lugares vives, ¿no? Y la historia, yo creo que la historia nunca hay que perderla de la vista, siempre hay que tenerla en cuenta. Importantísimo. Más allá de estas actividades, me comentabas fuera de cámaras que querías también mencionar, bueno, una hermandad con un pueblo de Navarra, ¿puede ser? Sí, mira, es que, mira, como todos bien sabemos, antes La Rioja no existía, entonces era todo el reino de Navarra, ¿no? Entonces, cuando existía el monasterio, hay un pueblo en Navarra que se llama Desojo, entonces que, claro, que tenía que pagar los diezmos al monasterio. Entonces, durante más de 500 años estuvieron vinculados Desojo y Albelda. Entonces, claro, en una de estas reuniones que tenemos de trabajo y demás, pues hombre, pues planteamos que por qué pueblos que han estado vinculados en la historia porque no podemos hacer un pequeño hermanamiento entre ellos. Volver a retomar, ¿no? Un poco el contacto. Claro, y más sabiendo que el pueblo de Desojo hace unos años ya estuvo en Albelda visitando lo que era el escriptorium porque ellos también tienen vinculación con su propia historia. Entonces, al final es una cosa que, claro, entonces se nos ocurrió, llamamos al ayuntamiento de Desojo, nos pusimos en contacto con el alcalde y demás y les planteamos la idea. Entonces, nos dijeron que estaban encantados con la idea y que contáramos con ellos. Entonces, este viernes también va a venir un grupito de personas de Desojo y allí, en el mismo acto, se llevará a cabo una firma, pues un pequeño hermanamiento entre los dos pueblos. Oye, pues qué buena noticia, ¿eh? Sí, la verdad es que al final hay que mantener la relación del pasado. Eso es, es importante también. Pues María, muchísimas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Que vaya fenomenal estas jornadas. Gracias. Y que consigáis los objetivos, que al final de eso se trata. Sí, poco a poco. La verdad es que trabajando y haciendo las cosas poco a poco yo creo que sí, que se puede conseguir.